muy buenas a todos roleros y roleras que tal estáis espero que estéis muy bien y bienvenidos un día más a vuestro canal como podéis ver sigo un poco jodido en la garganta pero no pasa nada tenemos que proseguir y seguir haciendo cosillas y como podéis ver estamos ahí así que ya podéis imaginar lo que vamos a hacer hoy vamos a ver muy poquitos mods porque son 5 para chrono cross the radical dreamers edition obviamente ya salió para pc he dado un tiempillo para ver qué suelen que hay que sacaban y han sacado algunas cosillas como mejora de textura de los personajes sobre todo mejorar las cinemáticas porque como ya vimos en el vídeo que donde estuvimos echando un ojo al juego las cinemáticas simplemente las habían porteado tal cual se veían con mucho ruido y muy feas como si fueran de play 1 lo han arreglado también se han dado reportes de gente que tiene caídas de fps también han sacado han sacado un parche bueno cosillas vamos a echar un ojo vamos a abrir internet is vamos a echar un ojo a los mods perdón porque es que estoy muy jodido en primer lugar tenemos es nuti hay upscale esto es para las cinemáticas os aconsejo que descarguéis este primero y con mucha calma porque ocupa un cojón vamos a traducir y vamos a leer más o menos lo que nos dice y es que bueno te decepcionaron las mejoras de bajo esfuerzo presentes en esta remasterización pues no te preocupes porque vengo yo a mejorarte todo esto y lo que nos dice pues que gracias a la comunidad hemos de mods de este juego puede traerte una upscale completamente exagerado para cada fmv que se han mejorado significativamente nos vamos aquí y tenéis que descargar este ya esto son ya anteriores vale porque como podéis ver esto del 15 de abril y ésta ya es de haber espera esto del 15 de abril de las 6 46 y esto ya es más tardío este ya es el potente sabes aparte podéis ver que aquí bueno pues x luego tenéis por si alguien juega en inglés bueno pues tenéis el texto remasterizado de la introducción en inglés por si alguien lo juega en inglés os descargáis este que ocupa 5 gigas con 8 ya sabéis que estos mods que mejoran las cinemáticas suelen pesar un cojón así que bueno pues con calmita y sin prisa no hay ningún problema aquí tenemos un hack fps d de isa o sea lo ha hecho una chica que se llama isa o un chico que se llama isa ni idea vamos a llamarla vamos a llamarlo isa y en lo que dice es que bueno pues mejora drásticamente la velocidad de fps es del port a pc aquí nos dice un poquito lo que hace bueno lo podéis leer pero básicamente si tú has notado que en tu juego tienes caídas de fps porque esto de jugar en pc es un mundo no todo el mundo tiene el mismo pc ni todo el mundo tiene las mismas el mismo hardware entonces cada persona puede tener un problema yo por ejemplo no he tenido caídas de ningún tipo pero sin embargo alguien puede tener caídas porque se han reportado caídas vale tenéis dos opciones en este en este mod y básicamente podéis parchear vosotros mismos el juego con un programa que se llama lunar y ps o simplemente podéis descargar el parche o sea el parcheador que lo hace automáticamente por vosotros y no tenéis que preocupar si ya sois versados en este tema vale pues podéis descargaros el isa fps el parche básicamente pero si sois un poco que no queréis trabajar pues simplemente bajáis el parcheador y ping se acabó otro es el de personajes una re 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 textura de personajes en hd hay un montón ya he hecho el chico dice que a medida que vaya terminando cinco personajes irá pues lo que es añadiendo los a su mod entonces bueno pero de momento tiene un montón como podéis ver lo que hace este mod es que mejora la calidad de los personajes los polígonos y demás en el menú y en combate no en el mapa o sea en combate y en el menú están mejorados al final vas a combatir mucho así que nada mal aquí si nos vamos a files este pesa poquito de hecho no pesa casi nada tenéis para descargar o lo poco a poco poco a poco poco a poco o simplemente venís aquí y os descargáis el pack de 20 personajes que es todos los que hay ahora de momento 20 tenéis que venir aquí here is a pack of 20 chapters y fin se acabó de descargar este porque aquí pone update de files pero no os dejéis engañar porque por ejemplo perdón por ejemplo si venimos aquí pone janis a irenes pero si me voy aquí al paquete de 20 y buscamos en este paquete ya está irene y janis entonces descargaros el de 20 o sea no os andéis con con tontería luego esto es un mod que mejora las texturas de los que ítems o sea de los objetos importantes yo lo he metido porque no joder hay que vivir así que no hay mucho más que explicar de este modo simplemente si pasan mucho tiempo en el menú leyendo las descripciones pues bueno por lo menos que veas algo bonito y luego tenemos el simple black border que a ver los bordes todavía no han sacado un mod para sacar los bordes pero sí que habían sacado mods para que salgan en los bordes o unos personajes otros personajes para que se vea más bonito menos bonito pero es que a mí eso me molesta porque me distrae así que han sacado un mod en el que los bordes simplemente son negros y ya cambia los bordes por bordes negro o por bordes negro por bordes negros y se acabó y como ya no me cabían más marcadores aquí vamos a buscar otro que es bastante interesante luego tenemos este mod que se llama windows cross windows shed que básicamente lo que hace es que las ventanas de diálogo no la cambia según el personaje en veces que se vean todas iguales la verdad no es que sea la hostia pero bueno de estos son los bordes que me refería pero bueno es volvemos a lo mismo porque no hay que vivir a medida que va avanzando el tiempo van sacando nuevos mods o sea esto es está está ahora en sus primeras semanas entonces esto la gente está on fire que pasa que salen muchos mods sigue guardar este vídeo porque seguramente vaya actualizando mods que vayan saliendo porque por ejemplo luego tenemos otro mod que ese no lo he descargado porque ha salido hoy y aparte porque está en es un web que lo que significa que es un web es que es un work in progress que es trabajo en progreso en proceso entonces es un escalado de las texturas de fondos como podéis ver de bueno pues de los distintos mapas que pasa que es una alfa o sea el modder no promete como dice aquí esto es una alfa de las texturas de los fondos upscale y bueno pues puede tener fallos puede tener errores y eso bueno pues me voy a esperar a ver cómo avanza un poquito este mod lo tengo guardado vamos a ver cómo avanza este mod y si llega a un punto en el que el mod es estable lo traeremos también pero de momento como podéis ver van sacando nuevos vamos a ir a instalar los mods porque este tiene una manera un poco interesante de instalar los mods en primer lugar vamos a descomprimir cositas vamos a ir a primero él es nut y hay upscale más que nada porque es el que más pesa hay algunas para que luego no diga si no es que yo lo descomprimo y a mí no me sale igual que a ti por ejemplo hay algunos que no están ubicados en carpetas no están comprimidos en carpetas por ejemplo veis esto está aquí en todo raw entonces para que no haya pérdida de que luego el archivo esté ahí todo perdido yo lo que hago es que le doy a extraer en pum entonces se extrae en una carpeta con el mismo nombre como podéis ver si yo la abro pues está aquí la carpeta para que luego no me digáis no es que yo cuando le doy a descomprimir se me descomprime un montón de archivos y no se me descomprime como a ti pues es por eso por lo que lo hago vale pues volvemos seguimos como os he dicho lo primero esto porque va a tardar más va a tardar pues unos 40 30 40 y 50 50 segundos venga vamos allá lo apartamos por aquí y seguimos descomprimiendo lo demás vamos a ver un descomprimir aquí extraer aquí el simple border black también esto creo que si esto era aún un los traigo en carpetita vale que nos falta que nos falta que nos falta este el kit en también nos falta vale un dos tres cuatro cinco nos falta un dos tres cuatro cinco seis no falta paco a vale nos falta el isa fps mientras se termina de extraer esto os explico para los que tengan caídas de fps en el juego yo no lo voy a poner porque yo no tengo ninguna caída lo he probado y no da ningún error o sea yo lo he instalado y me he puesto a jugar no me ha dado ningún problema pero para los que tengan caídas de fps es bueno pues es un parcher si habéis descargado este y no el otro pues os lo puedo explicar simplemente le dais doble clic ejecutar y se os abrirá una ventanita como ésta vale seleccionáis el archivo el archivo tiene que ser pues el launcher del juego o sea tenéis que seleccionar el launcher pero pero no esto tenéis que seleccionar el original el de la carpeta de ubicación o sea no el acceso directo pues eso le ejecutáis y como podéis ver pues simplemente seleccionáis el archivo y le dais a patch y ya estaría perfecto no habría ningún problema como ya se ha descomprimido todo voy a borrar cosillas para no perderme para que no esto no esté muy saturado vamos a eliminar y vamos a empezar abriendo la ubicación de nuestro juego si bueno pues vuelvo a decir lo mismo digo siempre aunque luego lo pasáis por el forro de los cojones pero bueno en fin vale los modder trabajan bajo el juego original lo cual hacen los mods basándose en el juego original que quiere decir esto que si tú estás usando un juego de dudosa procedencia quiere decir que no es los errores que te da pueden ser debido a eso o no te puedo ayudar porque si no estás usando un juego original no te puedo ayudar porque yo estoy usando un juego original y te estoy enseñando a instalar los mods en el juego original ya está punto dicho esto para abrir la ubicación esto fácil le damos clic derecho propiedades y abrir ubicación y así no os perdéis cerramos aquí punto vamos a trabajar bajo la carpeta data o sea todo lo que vamos a hacer es en la carpeta data las demás los demás archivos nos importa tres pitos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner este mod necesitamos o bien winrar o bien winzip o sea winzip o bien winrar o bien no moriros o bien 7 zip vale ahora os explicaré por qué en primer lugar vamos a instalar el snooty ahí es upscale que esto es lo de las cinemáticas que vamos a hacer bueno vamos a coger el movie punto dat y lo que vamos a hacer al final vamos a poner punto backup esto que va a hacer va a cambiar totalmente la estructura del archivo de manera que el juego no va a detectar este archivo iba a detectar el nuevo porque le ponemos punto backup por si acaso este da algún error pues simplemente borramos este y le quitamos el punto backup y ya volveríamos a tener el original esto simplemente lo movemos y lo copiamos lo que tarde en vuestros discos duros eso ya es cosa vuestra a mí me va a tardar esto pero bueno seguimos vamos a ir de ahora ya una vez que hemos pasado eso que es lo que más pesa vamos a ir de arriba para abajo vale vamos al este es el de los ítems vale y lo que tenemos que hacer con winrar o 7 zip porque como podéis ver esto no tiene punto rar pero si le damos clic derecho abrir con a mí me sale ya aquí porque yo obviamente he tenido que instalar esto destildar lo es porque si no os va a joder todo el tema luego de los archivos esta casilla si la tenéis así con la palometa quitarla por favor que os sale que no sale aquí winrar a mí me sale porque yo obviamente para enseñaros el mod primero lo he tenido que probar pero si no sale pues simplemente vais a más aplicaciones si no sale aquí en la lista vais abajo y buscar otra aplicación en mi equipo vais aquí arriba le dais a winrar o 7 zip lo que vosotros uséis intro y os tiene que salir el exe vale le dais al exe doble clic y se os abrirá bueno pues esto básicamente en lo que hemos hecho es abrir el archivo hd-dat en carpetas en las carpetas en las que está ahí como codificado vale entonces que tenemos que hacer tenemos que ir a menú aquí y tem y simplemente aquí pues copiamos todos los archivos y los arrastramos y le damos a aceptar esperamos que termine de hacer su magia que no tarda nada y fin ya estaría no cerramos esta carpeta porque vamos a seguir trabajando aquí vale nos vamos al here is a pack of 20 chapters estos son los personajes en hd entonces una vez que tenemos ya este menú abierto y no lo hemos cerrado porque ha seguido exactamente lo que yo te he dicho que tienes que hacer que es no cerrarlo nos vamos a ir a menú otra vez y nos vamos a ir a player aquí tenemos todos los personajes copiamos obviamente no están todos los personajes en hd vale pero como os he dicho el chico ha dicho que según vaya terminando más personajes lo irá subiendo así que estaremos atentos por lo mismo copiamos y arrastramos y aceptamos terminamos esperamos a que termine y no hay ningún problema simple black border si es que en algún momento habéis querido pues poner el borde negro que a mí sí me gusta esto no lo cerréis por si acaso tenemos que volver a trabajar con ello volvemos para atrás y de momento pues abandonamos esto y lo apartamos vamos a ui data vale ui.dat y volvemos a hacer lo mismo abrir con una vez que ya abráis un archivo con winrar ya os va a salir aquí en la listita volvemos a destildar la palometa y le damos winrar archive y se nos abre esto si vais a instalar el borde negro vale pues simplemente como podéis ver abrimos la carpeta y nos sale un background png y aquí tenemos background png pues simplemente arrastramos copiamos le damos a aceptar y no hay más rollo lo más rollo es tener que abrir el lo que son los archivos punto dat con el winrar esto ya lo podemos cerrar este lo podemos cerrar ya cerramos y si habéis seguido todos los pasos tal y como os he dicho que los sigáis pues entonces no habréis cerrado la otra carpetita que os dije que no cerrarais del winrar así que la tendremos aquí abiertita vale os dije y vamos a instalar los windows sets podéis ver nos vamos a el apartado de windows y lo que tenemos que hacer es ir copiando los png como podéis ver este sería el de tora vale pero si yo me vengo aquí y abro este archivo como podéis ver nos sale eso este es el que el juego usa y este es el que vamos a instalar entonces pues simplemente es ir arrastrando y aceptar y si queremos cambiar algún otro por ejemplo yo que se abro este a ver puf este no me gusta le voy a cambiar a ver cómo es el de dune no obviamente este es muy feo pero por ejemplo yo que sé el de fall a ver cómo es ves por ejemplo este venga va pues si quiero cambiar el 2 que el que no me gusta es el 2 pues simplemente aquí hago así cambio el número 2 y lo copio y le doy a aceptar esperamos a que termine y yo si ahora abro esto el 2 como podéis ver ya se ha sustituido básicamente esto es para cambiar los que no os guste por ejemplo este es muy soso es el 17 por ejemplo si yo me voy a sander a ver cuál cómo es el de sander hostia me muero o básicamente es casi igual pero cambiando un poquito los colores pero yo que sé el de isla este es chulo vale de isla pues venga le cambiamos el número venga vamos a ponerle 17 y sustituimos o incluso si sólo queréis que salga un cuadro de diálogo en plan es que a mí me gusta el de isla para todos pues simplemente vas cambiando el número 1 2 3 4 así hasta 17 y lo vas copiando y lo vas sustituyendo entero no hay mucha no hay mucha historia aquí y ya habríamos terminado con estos mods como os he dicho no hay más interesantes pero van sacando mods a cada rato o sea a lo mejor a la hora de subir este vídeo hay tres o cuatro mods nuevos entonces guardad este vídeo y ir mirándolo de vez en cuando porque seguramente en la caja de descripción iré actualizando lo que son los mods que han salido y bueno pues si tiene alguna manera en revesada de instalarlo pues puede que os haga algún vídeo más pero básicamente ya sabéis que esto es abriéndolo con winrar y por ejemplo ir copiando ahora vamos a abrir el juego para ver si realmente funciona o ha dado algún error vale como podéis ver ya los bordes son negros lo de los laterales y no hay tanto ruido cuando digo ruido me refiero a la nieblina esa que hay en en la cinemática vale vamos a vamos a darle a comenzar y le voy a dar a nueva partida para que veamos la mini la mini cinemática que hay al principio del juego que esa la verdad es que se notaba muchísimo en el vídeo de donde vimos cómo era se notaba muchísimo la niebla que tenía el juego el ruido y todo se veía muy muy feo como si fuera de play uno directamente no hay ningún problema search y hasta si esto es para ver como podéis ver se ve muy 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 diferente no se nota el ruido no se nota la niebla no se nota todo super mega ultra feo sí que hay un cambio muy muy significativo en las cinemáticas la verdad al menos en esta ya cuando avance y vosotros en el juego podréis ver esto la hace más cinemática para si alguien se lo está preguntando oye puedo poner estos mods y yo ya he empezado a jugar claro que puedes poner estos mods y ya he empezado a jugar si tienes una partida guardada más adelante o lo que sea así que puedes poner los mods como dato curioso esto por sí por si nunca os disteis cuenta que empezáis el juego varias veces o sea cada vez que empezáis el juego siempre cada vez que empezáis el juego empezáis con kit con search y con un personaje random en esta ocasión estamos con greco pero podría haber sido cualquier otro personaje o sea es kit search y un personaje random total los personajes en el mapa no están mejorados bueno ya de por sí se ven bien no se ven feos pero donde si están mejorados en los personajes es en como podéis ver se ven bastante bien definidos bastante guays se ven muy bien estos son los modelos en el menú y en combate que son los que están mejorados los modelos en menú y en combate y si nos vamos a elementos creo que no 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 tengo no tengo elementos clave bueno si mira tenemos uno crono controlador se ve muy pepino para que pues yo que sé porque porque si lo puedes hacer porque no lo vas a hacer y no hay más joder hostia es que es que guay hay un mod por si os interesa para poner la fuente original la fuente retro pero puesto porque a mí la la moderna me gusta así que no hay mucho más que decir hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya servido y ya sabéis guardar este vídeo porque se irá actualizando a medida que vayan sacando cosas más interesantes así que se ha llegado hasta aquí muchas gracias por haber llegado hasta aquí suscríbete para más like si te ha gustado nos vemos en el siguiente vídeo intentaré traer más cositas a medida de que no me esté muriendo cuídate abrígate mucha suerte en lo que hagas con tu vida y os dejo un par de opciones random que os pone youtube por si os apetece ir a ver alguna otra cosilla así que nos vemos y chao chau